Una nueva tragedia envuelve a una familia de origen hispano en Estados Unidos al darse a conocer la noticia de que muere un joven de preparatoria, Crystal Rodríguez, desde un balazo mientras dormía en la habitación de su casa en Dallas, Texas. Esta tragedia ha cimbrado a la población del lugar como la policía. No se explica cómo sucedieron los hechos, pues no hay detenidos de indicios de que la familia tenga algunos nexos con el crimen o una situación que pudiera ligar el ataque contra la familia, motivo por el que continúan las investigaciones para resolver el caso. Todo sucedió tan rápido. La madre de la joven contó que al escuchar los primeros disparos creyó que venían dentro de la casa, sin embargo, entró a la habitación de su hija y la vio tirada en el suelo con la camiseta toda ensangrentada y no daba crédito a lo que veía. La joven intentaba desesperadamente poder respirar ante el balazo. Hubo brote de COVID-19 en China obligado a las autoridades sanitarias de ese país a aislar a más de 4.000 niños en centros específicos para que guarden cuarentena. Un video publicado por CNN muestra cómo los infantes aparecen vestidos con trajes blancos de seguridad caminando hacia los autobuses para ser trasladados a los centros. La drástica medida ocurrió en Anjian, la tercera ciudad china que ha encerrado a sus residentes debido a un brote de COVID-19, elevando además el número de personas confinadas en sus hogares en China a unos 20 millones de personas. El cierre de Anjian, hogar de 5.5 millones de personas, se anunció el lunes por la noche, después de que se informaran dos casos de la variante Omicron. Los residentes no pueden salir y se ordenó el cierre de las tiendas, excepto los que vendan artículos de primera necesidad. Un grupo de legisladores estatales republicanos y dos exfuncionarios del gobierno del presidente Donald Trump exhortaron el miércoles al gobernador de Arizona, Doug Dusey, a que utilice los poderes de guerra para rechazar lo que dicen es una invasión de migrantes en la frontera del sur del estado. Los funcionarios consideran que Dusey puede utilizar una interpretación novedosa de la Constitución de Estados Unidos para hacer que la Guardia Nacional o la Policía Estatal envíen por la fuerza a los migrantes a México sin tomar en cuenta las leyes de inmigración ni los procedimientos policiales. En lugar de ello, operarían como una especie de fuerza militar que repele un ejército extranjero. Dusey, miembro del Partido Republicano, ha desafiado energéticamente las políticas fronterizas del presidente Joe Biden. La ocasión más reciente fue durante su discurso sobre el estado el lunes, cuando declaró que la Casa Blanca y el Congreso han decidido hacerse de la vista gorda ante lo que él dijo una crisis nacional. Justo antes de que finalice la segunda semana de enero, advierten que un nuevo sistema de tormentas se dirige al medio oeste de Estados Unidos. De acuerdo con ACU Weather, se espera que una combinación de condiciones invernales afecta a decenas de millones de personas en diferentes regiones del país durante este próximo fin de semana. Según Good Morning América, se esperan hasta 8 pulgadas de nieve en el medio oeste, tan pronto como el jueves por la noche y posteriormente el sistema se movería hacia el sureste este fin de semana y posiblemente al sol noreste el domingo por la noche. ACU Weather indicó que se espera hielo y nieve en partes del sureste entre Virginia y Kentucky, llegando tan al sur como Georgia. El pronóstico se da tan solo una semana después de que una fuerte tormenta invernal provocará fuertes nevadas y cerrar autopistas durante más de 24 horas.